Muy bien, buenos días a todos, tenemos un mes de esta historia tan interesante. Nuestro protagonista básicamente fue forzado a cruzar la puerta que él se rehusaba a traspasar. Él quería mantenerse en este mundo, pero todas las almas de las personas que conoció directa o indirectamente en el mundo de lo Tomy Kane fueron las que terminaron así ayudándolo a decidirse a cruzar esa puerta. Así que básicamente Leon está de regreso, por así decirlo. Pero justamente de eso trata el capítulo del día de hoy. Como siempre espero disfrutar de este pequeño resumen y de ser así, apoyen el contenido con su like y compartan los videos con sus amigos en redes sociales. Y sin nada más que decir, comencemos. B13. C22. Adiós. Parte 3. Al despertar, me encontré dentro de una cápsula llena de líquido. A pesar de estar en el líquido, podía respirar sin dificultad. Dentro del líquido verde y traslúcido, la conmoción exterior se intensificó cuando toqué el vaso con la mano. Date prisa, que todos lo sepan. Sí, sí. Está despierto. Leónzama está despierto. Mientras se drenaba el líquido, me senté dentro de la cápsula y Cleare se acercó. ¿Está bien, maestro? ¿Está consciente? ¿Recuerda algo? ¿Sabe quién soy? Después de sentir varias veces en respuesta a las rápidas preguntas de Cleare, verifiqué la situación. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tres meses. ¿Por qué no volviste a la normalidad antes? Qué mal. Me quedé dormido. Lo dije sin remordimientos y al principio Cleare se enfadó. El maestro se levanta bastante tarde. Sin embargo, rápidamente pareció resultarle difícil decirlo. Pero parecía haber un asunto importante que debía transmitir. Un, maestro, hay malas noticias. ¿Qué es? Tenía una idea aproximada de lo que podría ser. Adelante. Siguiendo las instrucciones de Cleare, apareció otro cuerpo esférico similar al de Luxon. Con su cuerpo negro y su único ojo rojo, podía adivinar lo que estaba pasando. Entonces, un, maestro, desafortunadamente, hubo un mal funcionamiento durante la inicialización y los datos no se pudieron recuperar. El Doaxan actual está en un estado similar a cuando se activó por primera vez antes de recibir el comando de espera. Pero el registro maestro aún está intacto. Es realmente frustrante, ¿no? Cleare agregó quejas y dijo, nunca me escucha. Con la aparición de Luxon y la explicación de Cleare, entendí todo. Ese idiota realmente se sacrificó por mí, pensé. Y tal vez dejó atrás su cuerpo principal para mí. Me acerqué al silencioso Luxon negro. El Luxon negro se acercó a mi feliz mente. Encantado de conocerlo, maestro. Soy Lux, construido como una nave de inmigrantes para evacuar a la vieja humanidad al espacio, no dejé que Lux continuara. Todavía debe estar esperándome al otro lado. Para evitar confusiones con el mismo nombre, decidí darle un nombre nuevo. Fue tanto por el bien de Luxon como por cortesía hacia el nuevo socio frente a mí. Lo siento, pero necesito que cambies tu nombre. Entendido. Por favor, dime el nuevo nombre. Es un poco estresante para mí, aunque soy una máquina. Era más brillante y alegre que Luxon, pero sentí que heredó la seriedad de Luxon. Aún así, no pude evitar extrañar el sarcasmo y la ironía de Luxon. Sí. Ahora eres, Elisium. No es lindo. La unidad esférica negra rebotó arriba y abajo de alegría. Elisium, lo tengo. Pero, incluso si dices que es lindo, es vergonzoso para mí. No tengo un concepto de género. Si lo deseas, debería cambiar mi cuerpo a uno femenino. Lo haré bien. Lejos. Detuve a Elisium, que parecía ansioso por cambiar. No hay necesidad de cambiar. Estás bien tal como eres. Mientras nos observaba, Cleare preguntó, maestro, ¿tal vez lo sabía? Permanecí en silencio y Cleare pareció comprender. Sí. Elisium, a quien sostuve, me miró. Maestro, parece que estás llorando. ¿Tienes dolor en alguna parte? Me sequé los ojos. Estaba en el líquido hace un momento, así que tal vez sea por eso. De todos modos, vamos a informarles de mi despertar. Aunque mi cuerpo se sentía pesado por no moverme durante tres meses, aguanté y me levanté. Cleare me trajo una bata y Elisium se acercó a mí por encima de mi hombro derecho, el lugar habitual de Luxon. Tú perteneces aquí, dije, moviendo Elisium hacia mi hombro izquierdo. ¿Por qué es eso? No podría decir que fuera porque ese es el lugar para mi pareja. En cambio, dije, mi hombro izquierdo es tu asiento VIP. Entendido. Mi asiento VIP está alrededor del hombro izquierdo del maestro. Entendido. Al ver a Elisium tan encantado, me pregunté si él también tendría momentos tan inocentes. Pero definitivamente evadiría la pregunta si se la hicieran. Eso sería divertido a su manera. Me gustaría volver a escuchar su sarcasmo e ironía algún día. Mientras avanzaba tambaleándome, Angie, Livia y Noelle entraron corriendo a la... Habitación. Los tres parecían más delgados que antes. Cuando me vieron, me... Abrazaron mientras lloraban. Lo siento. Me quedé dormido. Me disculpé. Angie, mirándome a la cara, dijo, no nos preocupes. Yo no puedo hacer nada sin ti. He estado esperando, esperándote desde siempre. Livia, que había enterrado su rostro en mi hombro, siguió llorando. Me he arrepentido desde que León nos alejó. Si tan solo no lo hubiera dejado ir. Me he estado arrepintiendo, lamentándolo. Ira, tristeza, diversas emociones mezcladas. Lo siento. No lo dejaré ir de nuevo. Prométemelo. Por favor, protégenos de verdad esta vez. Realmente no confiaban mucho en mí. Noelle me miró con los ojos rojos e hinchados. Idiota. León es un gran idiota. Lo peor. Entiendo ahora. Mientras lloraban y se abrazaban a mí, Marí y Julius, sin aliento, también entraron en la habitación. Hermano mayor. Cuñado. ¿Qué tengo que hacer? El cuñado de Julius arruinó la emotiva escena. Se sintió decepcionante. Me gustaría que todos ustedes fueran más considerados. Mientras suspiré, Marí se enojó. No provoques problemas. Me he estado preocupando. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba enojada y luego lloró profundamente. Era bastante difícil. Incluso Julius estaba llorando. ¿Por qué llorando? No es agradable que un hombre llore. Esa actitud es definitivamente la de León. Me siento aliviado, dijo Cleare, luciendo complacido por alguna razón. No podía entender por qué parecía feliz. Cleare dio instrucciones enérgicamente. Sí, 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 primero, dejemos que el maestro descanse. Y los demás, por favor, prepárense para la ceremonia. Se ha retrasado por varias razones. Parecía que le habían molestado bastante. Lo siento. ¿Pero hay algo más? Cleare respondió como si fuera obvio. La ceremonia de coronación. Su estimado mentor está esperando. ¿Ceremonia de coronación? Sí. Roland está abdicando y un nuevo rey está ascendiendo al trono. Ahora que lo mencionó, recordé vagamente algo sobre el trono antes de la guerra. Con el imperio. Bueno, lo que sea. Parecía que el mentor, un miembro de la familia real, iba a convertirse en rey en lugar de Roland. Cleare mencionó específicamente al mentor y no hubo otros candidatos. Julius y Jack estaban fuera de discusión y los otros príncipes eran demasiado jóvenes. Sería imposible que Erika, miembro de la familia real, ascendiera al trono. Sin embargo, todos reconocerían al mentor como el rey legítimo. Bueno, fue el resultado natural. Pero si el mentor se convirtiera en rey, tomar el té junto sería toda una molestia. Esa sería mi única queja. Mientras Ángel se frotaba los ojos hinchados con el dedo, me sonrió. Solo descansa, León. Nosotros nos encargaremos de todo. ¿En serio? Gracias. Todavía me siento un poco débil para moverme. Aunque había forzado bastante mi cuerpo, me veía bien por fuera. Sin embargo, la situación interna sigue sin estar clara. Lidia me muestra su cara. León-san, continuaremos apoyándote de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Eh. Oh, sí. Que me digan eso otra vez me hace sentir avergonzado. También haré todo lo posible para apoyar a mi mentor. Después de todo, tener a alguien digno como rey marca la diferencia. Es diferente a la época de Roland. Noel se seca las lágrimas con la manga y me mira con una expresión ligeramente malhumorada. Pero fue realmente sorprendente, ¿no? León, decidiendo llegar tan lejos. ¿Decidir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es esto? No escuché nada de esto. La sala de audiencias, aunque sencilla, estaba decorada de forma diferente a lo habitual. Justo después de que terminó la guerra con el imperio, no hubo extravagancia en el reino porque no había excedente. Pero ese no es el problema. Líderes de varios países se reunieron para asistir a la ceremonia de coronación del reino de Oldford. Entre ellos se encontraban enviados enviados desde el derrotado sagrado imperio. Mágico de Voldenova. Parece que pasaron muchas cosas mientras estaba inconsciente y dormido. Pero espera un minuto. Hay un representante del imperio, gente de la República de Alcer e incluso gente de países desconocidos participando. ¿No son muchos los asistentes? ¿A quién le importa eso? ¿Por qué me estoy convirtiendo en rey? Entre los asistentes vi a Roland, quien me entregó la corona. Una vez que me dio la corona, rápidamente se hizo a un lado. Este tipo me dio el visto bueno. Quiero arrojarle la corona que me puso en la cabeza ahora mismo. O mejor dicho, ¿qué pasa con mi coronación? Oh, oye, esto es raro. No estuve de acuerdo con nada de esto. El mentor, ahora primer ministro, me susurra en voz baja mientras tiemblo. Su majestad, todos están mirando. Por favor, compórtese con más confianza. En una situación en la que todos me reconocen naturalmente como rey, ¿Acaso estoy soñando? ¿Mi verdadero yo está durmiendo dentro de una cápsula? Esos pensamientos cruzaron por mi mente. Ya basta de escapar de la realidad. Primero, calmémonos y evaluemos la situación. Creo que escuché en alguna parte que la mayoría de las cosas son manejables si las abordas con calma. Se supone que el que debería tomar el trono es mi mentor, ¿verdad? El trono es más adecuado para mi mentor que para mí. Sin embargo, mi mentor sonrió irónicamente ante mi pregunta. Su majestad parece tener afición por las bromas. ¿De qué serviría levantar a un hombre tan mayor? Es obvio que se priorizaría a un joven con poder, linaje y logros. Reconocidos. Yo, que me convertí en el maestro de Elysium, ahora bajo el linaje de Angie, ahora soy miembro de la familia real. Y derroté al formidable enemigo, el imperio. Los nobles también lo apoyaron unánimemente. De hecho, parecía que habían estado a favor desde antes de la guerra. Quedó clara la razón por la cual los nobles mostraron una actitud tan generosa antes de marchar. Soy el próximo rey. Por supuesto, lo seguirían. ¿No, no crees que hay algo malo en esto? Roland todavía está vivo. Hagámoslo trabajar hasta que muera. No, amigo, no. Roland, esa es su última venganza en contra tuya. Ascenderte hasta el puesto más alto. Bueno, mis amigos, vemos entonces como nuestra protagonista finalmente ha regresado a la vida. Y se ha hecho con el control del reino de Holfaul. Que, bueno, bueno, que ahora le van a cambiar el nombre a Holfaul. O no sé, que piensan ustedes sobre el nombre que tendrá. Por otro lado, lamentablemente, Luxon ha fallecido. Lo que me extraña acá es que no haya una copia de seguridad o algo así. Que pudiera permitir que Luxon regresara su recuerdo, recuperara su recuerdo. Al menos hasta cierto punto, ¿no? Como son todos los backups que uno termina haciendo en la computadora. Pero bueno, esto es algo que me imagino que forma parte de lo que viene siendo la trama. Para dar a entender que realmente esta pequeña ya ha fallecido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Regresará Luxon? O tal vez no. Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Pero por mientras, nos vemos, como siempre, en el siguiente resumen. Hasta luego, Coutubers.